Me emociono con esta melodía, ¿sabe por qué me emociono? Recordando a una princesa, ahí le va, perdóname vida mía Señor Alce TV, sonidos autonómicos te saluda Venga bonito Raúl López, maestro Comoridades Es grande en la música señor, tu vida en la música, ¡suéltalo! Venga bonito Raúl López, maestro Comoridades Perdóname si te he buscado, tenemos que hablar Venga bonito, para Charito Cora Verte no lo pude evitar, me tengo que hablar Abrazame bien fuerte y perdóname, o negre que lo siento y olvídame Abrazame bien fuerte y perdóname, o negre que lo siento y olvídame Bumbia 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 Si antes de que tú llegaras sabías de ella y yo Si nunca te ocultaba nada era lo mejor Y ahora tú me dices mejor que lo olvides Y no sabes el daño tanto al que me... Y ahora tú me dices mejor que lo olvides Y no sabes el daño tanto al que me exiges La música se lanza hasta los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Esta noche en el barrio Calaveras Quererte es mi locura y lo sabes bien Cariño tú me fallaste, dime por qué No puedo ni el cariño de quien me amara No puedo ni el cariño de quien me amara No puedo ni el cariño de quien me amara No puedo ni el cariño de quien me amara No puedo ni el cariño de quien me amara La que cuido de mi por tantos años No puedo ni el cariño de quien me amara No puedo ni el cariño de quien me amara De lo que es el fabuloso Peñón de los baños Lo voy a hacer como yo me divierto en la casa Agarrando los santes Haciendo mis pendejadas que a veces salen Y otras veces no salen Ahí va, ahí va Escúchelo Toca bonito Raúl López Dale bonito Amores Amores sonoráticos Música 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 Bailando la cumbia ya empezó Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Trista Marta adentro Que cantarte siempre Trista Marta adentro Que cantarte Bocinas ocho son chicos Y a cantar Música 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 Bailando la cumbia ya empezó Música Bocas bonitas Raúl López La chicharra chaparro La chicharra Música Música Bailando la cumbia ya empezó Música Bailando la cumbia ya empezó Música Música Cantando de la nave café, bailando la cumbia ya empecó. Para Carolina con mucho amor, que parte de arién. A la reina de San Antonio, que está más adentro. Para Cris Epsos, que tú, familia Vega. Que cantarte quiero, bailando la cumbia ya empecó. A la reina del café, bailando la cumbia ya empecó. A la reina del café. ¡Papare! Así, 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 así. Así, así, así. Así, 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 así. Así. ¡Suéltalo! La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Raúl López Oterásico. Un movimiento señor. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. Un movimiento欸sica es el alma de todos los pueblos. Bienvenidos